Los Diablos Rojos del Toluca viajaron a Uruguay para seguir con vida en la Copa Libertadores. Con todas sus figuras, el Toluca ya se encuentra en Montevideo para enfrentar esta noche al Nacional de Uruguay, líder del Grupo 1 de la Copa Libertadores. Los jugadores aztecas comentaron que aunque será un encuentro complicado, saldrán por la victoria, pues de eso depende su permanencia en este torneo. El Toluca marcha tercero en el grupo, pero necesita sumar de a tres para pasar sin complicaciones a la siguiente ronda del certamen.